Yo estoy, nos encontramos de casualidad en el Centro Cultural de la Moneda, o sea, yo estoy en este momento recorriendo Santiago y las cosas conmemorativas de Santiago como amiga solidaria de la gente que anda por aquí. Ya la parte más formal, académica, conceptual, ya la hice ayer y antes de ayer. O sea, hoy ya no estoy en esa. En esos cruces que vas teniendo por la calle, en los sectores académicos, lo que vas viendo, digo, hablábamos brevemente antes, da la sensación que hay una cierta, da la sensación, no, hay una disputa de poder grande con respecto a las subjetividades, una cantidad de cuestiones de lo sucedido. Sí, yo lo que, digamos, puede parecer medio pedante, pero desde que yo empecé a trabajar con temas memorias, siempre las hablé en plural, y siempre pensé a las memorias, las memorias no son pasados, son presentes, y son instrumentos en las luchas por el poder en escenarios políticos. De modo que esto es una instancia de estas luchas. No hay nunca cierres. Quienes piensan que puede haber un cierre al curso histórico, están equivocados. Porque, inclusive, comparando con Argentina acá, siempre hubo una proporción muy, muy alta de la población, que apoyó al régimen pinochetista. No es negacionismo, porque no es que niegan lo que pasó, es justificación y apoyo, que es muy diferente de negar, es muy diferente que negar. Entonces, lo que tenemos es que la disputa acá en Chile ha estado siempre presente, y lo que encontramos ahora, lo que, digamos, es significativo, es que, en primer lugar, las voces progresistas en las disputas están más cerca de la moneda, o están en la moneda, entonces tienen voces más altas, pero las otras también están, y siempre lo han estado. Y eso es lo que una mira, porque no mira con la romantización de que lo que están haciendo es maravilloso, porque sabemos que lo que están haciendo tiene que ver con esas luchas, con esas disputas de poder. Entonces, son, en este caso, expresiones simbólicas, pero que van, tienen una fuerza política que vamos a ver cómo se resuelve, y esa resolución sabemos que no va a ser eterna. Elizabeth, en ese camino, ¿cuánto de esas disputas y de esas luchas y de lo que estás viendo aquí puedes interpretarlo en la relación con lo que está sucediendo en la República Argentina, donde se han visto muy desfervorizadas, por lo menos, de manera más pública, algunas de estas disputas en relación a algunos argumentos negacionistas y otras cuestiones más? Mira, el contexto mundial lo conocemos. Es un contexto con un avance de posiciones retrógradas y de las derechas. Entonces, yo veo, cuando veo lo que pasó en la Argentina el lunes, o lo que ocurrió el fin de semana en más de 20 escuelas en La Plata, de rayados en contra de la educación sexual integral, son parte de lo mismo. Entonces, acá en Chile tenemos lo mismo, tenemos esas luchas, que a una, porque a veces están acalladas y entonces una no las ve, pero están presentes a veces de manera más latente, de manera más manifiesta. Yo creo que lo que, si yo me hago una autocrítica fuerte a la trayectoria de trabajo, es que yo mire mucho más siempre los movimientos populares que los movimientos de las derechas, y mire mucho más las memorias y la postura de las memorias, con todas sus variantes y todas las disputas internas de la gente que quiere un nunca más, que las justificatorias. Yo les decía el otro día, en una charla que di en la universidad, les decía cuántas investigaciones hay sobre la Fundación Pinochet, que durante varias décadas fue una de las empresas de memoria más importantes que existieron. Como no las estudiamos, entonces tenemos mucho menos saberes, desde el mundo académico estoy hablando, de la dinámica de las posturas más retrógradas, y a veces nos fascinamos con las más progresas. En todos estos caminos, yendo en la línea de lo que tú dices en relación a esto, de por ahí no mirar con un poco más de atención esas construcciones de las derechas, algunos analistas con los que estuvimos hablando, nos planteaban la mirada muy aguda que había de los sectores de derecha para cooptar sectores de las juventudes, pero a lo largo del tiempo, ¿no? Pero eso por supuesto, lo que pasa es que una dice, es muy fácil decir desde la indignación, son unos ignorantes, no entienden lo que pasa, entienden requete bien lo que pasa, actúan en consecuencia, saben muchísimo de comunicación política, muchísimo más de lo que las fuerzas progresistas saben, y bueno, y ahora estamos con esos resultados. Creo que tenemos que repensar las agendas, ese es el tema que me parece que... Algunos me planteaban en las discusiones y en los debates que íbamos viendo y que íbamos hablando de conceptualizar a estas nuevas derechas en el marco de los neofascismos para poder hacer algún tipo de comparatoria a lo largo del tiempo y no disminuir el poder de acción real. ¿Cómo los caracterizas? Si es que tiene una caracterización global o no, capaz que no. No puedo hablar de esto porque no lo sé. Yo lo que sé es cuál es mi búsqueda y qué es lo que estoy haciendo. Una de las cosas que estoy haciendo en el campo académico y bibliográfico es revisar una... Hay un libro que nadie lo lee y que yo lo agarré, lo traje porque lo quería leer en el avión y por retomar, lo tenía en mi estante alto porque fue uno de mis grandes maestros, Albert Hirschman. Y Albert Hirschman escribió un libro que creo que se llama... Porque hay dos traducciones y se llama Retórica de la intransigencia o Retórica de la Reacción, no me acuerdo cómo era. Y en este libro lo que él hace es analizar los discursos de las derechas en momentos históricos, mostrando cómo cuando... En la Revolución Francesa hubo discursos progres, llamémoslo, para la época y hubo... ¿Cuáles fueron esos quienes se opusieron a eso? En el momento de la ampliación del sufragio en el siglo XIX había sufragistas quienes se opusieron, ¿cuál es el discurso que es malo? Cuando se fue generando el estado de bienestar ¿Qué pasó con la disputa y esos discursos? Y creo que tenemos que completar... Albert murió hace varios años, tenemos que completar la parte latinoamericana de nuestra historia y además agregar al capítulo del presente pero yo no lo tengo hecho y entonces no me animo a decir nada más allá que reflexivo, que nos permita pensar más Creo que es una asignatura pendiente y espero que mucha gente la tome así Dos últimas cosas, agradeciéndote enormemente Elizabeth por este tiempo una de ellas relacionadas con poder hacer el entrecruce entre movimientos de mujeres, feminismos y dictadura veíamos ayer una charla en el marco de uno de los seminarios internacionales de CLACSO en donde se hablaba del poco reconocimiento que había a muchas mujeres inclusive en algunos medios de comunicación publicaban cosas muy potentes antes de la dictadura con respecto al panorama, a los análisis y que habían pasado casi de manera intrascendente en el marco de esos análisis inclusive en el marco de 50 años ya no pasaron 10, no pasaron 5 ¿Qué cruce haces en relación a lo que fue la dictadura con respecto a los movimientos de mujeres en aquel entonces? Bueno, lo que pasa es que digamos, hace 50 años los movimientos de mujeres eran muy incipientes muy incipientes la primera conferencia internacional sobre la situación de las mujeres en el mundo la conferencia de Naciones Unidas fue en 1975 en México entonces, antes hubo sufragistas desde la revolución francesa para poner un tope en el mundo occidental pero estoy segura que una podría encontrar también en las pensadoras de los mundos periféricos de los mundos nativos otras visiones pero desde la revolución francesa en adelante siempre hubo pensadoras feministas de distintas maneras con distintas justificaciones no como movimiento masivo hasta las sufragistas del fin del siglo XIX comienzo del siglo XX después las cosas comenzaron no voy a hacer historia muy larga pero una de las preguntas que nos hemos hecho muchas veces es ya más para venir a lo más reciente es que por un lado en los movimientos de derechos humanos y en los movimientos de protesta en las dictaduras el papel protagónico que tuvieron las mujeres en la Argentina ni que hablar las madres, las abuelas acá también el movimiento de mujeres por la vida de Chile que es un movimiento de mujeres más amplio porque no había que ser afectado directo no había que ser madre de nadie para poder participar en él y es el grupo que va a organizar la vigilia de mañana entonces lo que vos tenías era una fuerte presencia antidictatorial de movimientos de mujeres que en ese momento no se leía en clave de género la palabra género no existía en esa época entonces y la pregunta que nos hemos hecho es que articulación hubo especialmente en los momentos de transición y después porque la dictadura la represión fue dura entre los movimientos feministas y los movimientos de derechos humanos para Argentina hay trabajos maravillosos sobre esto mostrando por ejemplo la primera marcha que se hizo el 8 de marzo de 1984 la primera marcha del 8 de marzo que fue en 1984 y que fue un jueves que estaba Alicia Moró de Justo y el movimiento feminista los movimientos feministas en la plaza del congreso las madres dando la vuelta en la plaza de mayo y después las madres vinieron para la plaza del congreso entonces hay investigaciones hay videos yo soy fui protagonista de todo eso en la época de modo que creo que ahí hay algo para decir sobre la combinación de la agenda de las agendas feministas y la historia no es un matrimonio siempre que se lleva siempre bien es como todos los matrimonios por último más en tren de lo de lo personal digo qué qué es lo que te está movilizando estamos a 10 pasos a 10 pasos de la moneda de la moneda en un lugar en el que en las próximas horas y ya ahora hay mucho movimiento mucha movilización mañana va a ser un día clave el lunes también qué te sucede a nivel más personal yo he venido muchas veces a los 11 de septiembre no es mi primer 11 de septiembre y hay un lugar acá ahí sobre esta esta es la calle Morandé sí ahí un poquito más allá Morandé 80 fue la puerta lateral por donde sacaron a Allende y a todos los y los acostaron esas fotos que hay de todos acostados con las manos así y los carabineros y los militares encima fue ahí lo que hizo el régimen porque si bien este el incendio fue de la moneda fue significativo lo primero que hizo fue tapear esa puerta esa puerta durante mucho tiempo acá en Chile quisieron borrar la memoria de la la manera como sacaron a Allende muerto de ahí adentro borrando la puerta no hay puerta o sea eso es negación mismo puro no hay puerta no hay no hay no pasó nada entonces la ceremonia cuando se reabrió la puerta fue algo absolutamente conmovedor para quienes conocíamos la historia entonces yo siempre paso por esa puerta porque para mí esa puerta es un símbolo significativo importante de las luchas y haber vuelto a abrir la puerta es una señal de que no todo está perdido que este no la tapia no dura siempre y los silencios tampoco gracias Elizabeth un placer enorme encontrarte aquí una vez más pero la posibilidad de ayudarnos con tu reflexión también a estas esperanzas que decís al final que son muy potentes gracias bueno gracias a ustedes